La producción láctea de nuestro país ha tenido buenos resultados de expansión en Latinoamérica, refieren dirigentes del sector. Logramos exportar 203 millones de dólares y ese es producto del mismo dinamismo que yo refería ahorita. Y gracias también a la voluntad que ha tenido, en este caso el sector primario, el sector transformador, y sobre todo que la diversificación de la oferta que se está manejando en este momento, hay nuevos destinos, mejores destinos de comercio en nuestros derivados lácteos. Ya no dependemos específicamente de El Salvador, que antes representaba el 90% de absorber nuestros derivados lácteos. Y actualmente pues tenemos nuevos mercados, en el caso de Estados Unidos, pues se está incrementando las exportaciones hacia ese destino. Y también hacia Guatemala y Costa Rica. Entonces eso hace que el sector vaya consolidándose a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano. Tenemos apenas superado nada más en Latinoamérica en la cantidad de exportaciones. No en la cantidad, sino en el país más exportador. Solo está Paraguay y después estamos nosotros a nivel de Latinoamérica. En el segundo lugar ocupamos nosotros a nivel de Latinoamérica. Y eso pues lógicamente, como refería anteriormente, gracias al esfuerzo de toda la cadena del sector lechero nicaragüense. Explican que ha sido un arduo trabajo de los productores, reconocido a través del apoyo de las autoridades nacionales. De los 140.000 productores, en nuestras estadísticas tenemos que solo 2.100 y algo de productores son dedicados específicamente a la producción láctea, no a doble propósito. Mientras que el resto de los 137.000 y pico de productores están produciendo, digamos, carne y están produciendo leche. Eso, como te digo, se ve reflejado en los volúmenes de producción que tenemos y creemos pues de que se tiene que ir mejorando un poco. Y hay programas y proyectos que se han venido gestando desde la parte del sector primario y del sector privado también. Y también, por qué no decirlo, el acompañamiento que ha tenido en algunos programas y proyectos el sector estatal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.